Vamos a determinar cada composición de funciones dadas f de x es igual a 2x menos 1 y g de x es igual a x al cuadrado menos 4. Tenemos f de f de x y g de g de x. Observe aquí que estamos componiendo una función consigo misma. Esto puede parecer extraño, pero el proceso es exactamente el mismo. El primer paso es escribir la composición de funciones usando la forma alternativa que se muestra a continuación, donde podemos escribir f de f de x en la forma f de f de x. Y ahora, comenzando con la función interna, que es f de x, observe como no tenemos una entrada numérica en nuestra función f de x, y por lo tanto, reemplazamos f de x con la regla de función 2x menos 1, lo que nos da f de la cantidad 2x menos 1. Nuevamente, reemplazamos la función interna f de x con la regla de función 2x menos 1, y ahora esto se convierte en la entrada en nuestra función f de x. Y dado que f de x es igual a 2 menos 1, sustituimos 2x menos 1 por x, lo que nos da dos veces la cantidad 2x menos 1 menos 1. Y ahora simplificamos. Distribuimos 2 y luego combinamos términos similares. 2 veces 2x es 4x. 2 veces negativo 1 es negativo 2, dándonos menos 2. Y luego tenemos menos 1. Combinando términos similares, tenemos 4x menos 3. f de f de x es igual a 4x menos 3. A continuación, tenemos g de g de x, que escribimos usando la forma alternativa. Ahora, comenzando con la función interna, nuevamente, observe como no tenemos un valor numérico para sumar en g de x, y por lo tanto, sustituimos la regla de la función por g de x, que es x al cuadrado menos 4, lo que nos da g de la cantidad x al cuadrado menos 4. Y ahora x al cuadrado menos se convierte en la entrada en nuestra función g de x. Y dado que g de x es igual a x al cuadrado menos 4, sustituimos x al cuadrado menos 4 por x, que nos da el cuadrado de la cantidad x al cuadrado menos 4 y luego menos 4. Ahora tenemos que multiplicar esto y combinar términos similares. Entonces tenemos dos factores de x al cuadrado menos 4. Y luego todavía tenemos menos 4. Para multiplicar dos binomios, tenemos cuatro productos. Uno, dos, tres y cuatro. Multiplicar x al cuadrado por x al cuadrado es x al cuarto. A continuación, tenemos x al cuadrado por 4 negativo, que es negativo 4x al cuadrado. El siguiente producto es negativo 4 veces x al cuadrado, que también es negativo 4x al cuadrado. Negativo 4x al cuadrado más negativo 4x al cuadrado es negativo 8x al cuadrado, lo que nos da menos 8x al cuadrado. Y luego negativo 4 veces negativo 4 es positivo 16, dándonos más 16. Y todavía tenemos menos 4. Combinando términos similares, tenemos x para el cuarto, menos 8x al cuadrado. Y luego 16 menos 4 es 12, lo que nos da más 12. g de g de x es igual a x para el cuarto menos 8x al cuadrado más 12. Espero que hayas encontrado esto útil.